¡Ay, muy chistoso! Así las montan. ¡Ay, un extranero en el pueblo! ¿Y cómo es? ¿Cómo es que los entierran? Yo la verdad nunca había visto esto. Los niños son lo máximo. Desde la experiencia que ellos tienen de abrirlo, ¿no? Y decir, bueno, ¿esto qué? Nunca lo hemos visto. Pero a veces explíquenme cómo él habla de bien ese idioma. Primero que todo, mi admiración para este chico que habla así de bien ese idioma. ¡Guau! O sea, de verdad que no suena nada fácil. Claro, o sea, también hay que ver que son demasiadas personas, demasiados niños y pues, obvio, no se les podía dar a cada uno. En este caso ya son más inclusivos que los otros. No, mentiras. Atrevidas no. Los niños son sinceros. Cuando les gusta algo, lo dicen sin filtro. Cuando no les gusta algo, y no pasa nada. Está bien. ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy quiero que me acompañen a ver este video que tiene un título muy interesante. Me genera mucha intriga y estoy segura de que a ustedes también. Es del canal de Max y Noelia y tiene como título, chinos prueban los dulces mexicanos por primera vez. Chin Jianji. Recuerden ir a apoyar el canal de ellos y también dejar su amor por acá. Con ese like, suscríbanse al canal aquí o en la campanita. Sin más, no fuimos porque esto de verdad que me llama la atención. ¿Cómo será que uno por primera vez pruebe algo de una cultura completamente distinta que está al otro lado del mundo? Así que, ¡no fuimos! Hagámosle, hagámosle. A ver, a ver. Bueno, empecemos. Hoy tenemos un montón de dulces mexicanos y una sola meta y es hacer que lo pruebe la gente del desierto de Chin Jian. Chin Jian. Para eso nos encontramos en la ciudad de Koh Tan, donde hay una mezcla muy impresionante de diferentes minorías étnicas. Así que vamos a aprovechar para que todos prueben los escuincles, los pelones, el tamarindo y muchos otros dulces que traemos en esta bolsa. Así que acompáñennos a descubrir su cultura y qué piensan de la nuestra. ¡Guau, me encanta! Acabamos de llegar a la aldea de Daoxiang. Este es un pueblo de agricultores, por lo cual se van a dar cuenta de que se dedican a la siembra de fruta, pero al mismo tiempo también tienen unos animales muy interesantes que nunca había visto en una granja. Creo que en México esto no es muy común. ¿Se comen los huevos? Les pregunté que para qué tienen avestruces, dije a lo mejor se come la carne. Pero me están diciendo que es porque dan unos huevos gigantes que pueden alimentar hasta seis personas. Aquí tienen como un área de descanso. Y si se dan cuenta, todos los letreros están tanto en el idioma uigur como en chino mandarín. Y en toda la provincia de Xinjiang lo van a ver así. Bueno, ahora nos vinieron a enseñar sus instrumentos porque estaban tocando una música muy bonita y la gente estaba bailando. Pero ha llegado el momento de darles a probar los dulces mexicanos. Y se ven un poco nerviosos, pero seguramente les va a gustar mucho. Le vamos a dar primero Lucas. A ver. No se ríen. No se ríen. No se ríen. Vamos a darle a probar las julias de las sevillanas. Como que tratan de poner cara acá de... Dicen que no te doy, no te doy. El siguiente que les vamos a dar es el pelón pelorrico, que es una verdadera joya. Yo pelón pelorrico. No te doy, no te doy, no te doy. No te doy, no te doy. No te doy, no te doy. Clic a ver, a ver si puedes. ¿Te doy, no te doy? ¡Oh! También, sí. Pues también. Muy. Sí. ¿Te gustó? ¿Ya se arrepintió? Cuando vamos a probar los Takis, es muy lento. Esto se llama Takis Fuego, el título es Fuego. Es el primer, el segundo, el segundo, es el más grande. Pero quizás no les diré mucho. Pero explíquenme cómo él habla de bien ese idioma. ¡Wow! Yo no puedo comer. Me envenena comer picante. Está ácido. ¡Está leve! ¡Está leve! Digo que no pica de todo, me la escucho estoy helado. ¡Y tienen dos bolatas! Sí, comen mucho picante. De hecho, en Asia en general, en todos los países asiáticos comen picante. Y en India también es un picante diferente, pero lo comen bastante. Es un poco ácido, pero que no pican en el absoluto. Porque ellos aquí tienen muchas cosas picantes, como la que le echan a la barbacoa. Hola. Este es el polvito Lucas, que es un polvito de mango. Me gusta el mango. Sí. ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Pues �ús! !! ¡Pues para que este le das! ¡Sí! ¡Vamos! 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 No debemos. ¡Vamos! 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 está increíble porque les di los taquis fuego que tú los llevas a europa y esos no te los pueden comer ni aquí se los pasaron como si nada es más creo que trataron de fingir sus reacciones nada más para que pensáramos que si les provocó algo vamos a ver los niños y los espantamos con los taquis en bicicleta por la ciudad de kashgar y nos metemos por un callejóncito en miren nada más nos encontramos como un cementerio y todas las tumbas están hechas de adobe es como una mezcla de tierra con lodo con paja pero fíjense nada más qué interesantes son las tumbas y porque no tienen placas ni nombres y seguramente están enterrados bajo la tradición de los musulmanes la mayoría de los figuras son musulmanes de hecho de los 30 millones de musulmanes que existen en china 15 viven aquí en la provincia de Xinjiang y son parte de los figuras y cómo es cómo es que los entierran yo la verdad nunca había visto esto qué interesante en algún momento de la vida tuve una compañera musulmana y la verdad es que no sabía esto y si no le hubiera preguntado pero ya no ya estoy en otro lugar distinto y Hola, mi amigo. ¿Estás un extranjero? ¿Dónde? Sí, todos los españoles. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Tenemos que ir a un aeropuerto? ¿Es un aeropuerto? ¿Es un aeropuerto? ¿Es un aeropuerto? ¿Es un aeropuerto? ¡No! Es un aeropuerto. ¿Es un aeropuerto? ¿Es un aeropuerto? Los niños. Los niños son lo máximo. ¡Oh, eso es! ¡Half! 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 ¡Hola, senia! ¡Tan hermoso! ¿Y se hace 3 más? ¡Oh Dios mío! ¿Quieres comer uno? ¿Quién essa? ¿Quién esta? ¿Quién está? Se dice así Y Y Y Y Y ¡Quién está! ¿Quién está? ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! Ay, esperen, esperen, esperen un momentito, a ver un momentico que quiero decir algo. Ay, ay, estoy, estoy aquí, aquí. Bueno, obviamente sería una opinión, una opinión muy constructiva. Los niños son niños y los niños se ensucian y los niños juegan y ahí se ven que estaban como jugando y están ahí sucios y bueno, ellos disfrutan así, está bien, no pasa nada. Así es como también inclusive pueden fortalecer su sistema inmune y demás. Pero, ¿por qué no les llevo uno a cada uno? ¿Por qué no llevo muchos? ¿Será que era muy difícil transportarlos? ¿De pronto no les dejaban entrar tantos dulces? Puede ser esa la razón. Pero si hubiera sido chévere que cada niño hubiera podido tener la experiencia de abrirlo, de mirarlo y pues probarlo, ¿no? Porque me da pesar que tengan que, con sus manitos sucias, probarlo de esa manera. Pero los niños son niños y no pasa nada. Pero si hubiera sido más chévere que hubiera podido llevarlos a cada uno a uno, digo yo. ¡Ay, qué bonito jugó con ellos y todo para ver quién se quedaba con el dulce. ¡Ay, qué bonito jugó con ellos y todo para ver quién se quedaba con el dulce! ¡Ay, qué bonito jugó con ellos y todo para ver quién se quedaba con ellos y todo para ver quién se quedaba con ellos. Y por supuesto descansar Aquí se generó una mezcla de tres países diferentes Porque tenemos muy cerca Pakistán, Afganistán, Tajikistán Van a ver rostros muy diferentes A los que ustedes imaginan ¿Cómo así? Esperen entonces Yo estoy perdida en el mapa Porque yo dije Asia, pero él dice que está cerca A ver, ¿dónde está mi mapa? Porque entonces sería más como hacia el oriente medio Tengo aquí enfrente un mapa mío ¡Ay, sí señores! Ahorita miramos en el mapa ¿Les parece? Darían que son los chinos Pero bueno, vamos a darle Porque hay muchos lugares que recorrer Y muchos dulces por repartir Primero que todo Mi admiración para este chico Que habla así de bien ese idioma O sea, de verdad que no suena nada fácil A ver, vamos a ver A la señora no le gustó Qué linda Vamos a ver si le gusta el dulce de México Estoy un poco confundido Como que no ha decidido Miren, vamos a darle aquí a los pequeños Está bueno Él ya es la segunda vez que le come Ya vino dos veces por uno Parece ser que sí tenía varios dulces ¿Qué les parece? Él está como que confundido ¿Cómo? ¿Qué tal? 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 Están impresionados de que hay extranjeros por aquí Y les gustó mucho el dulce Y me dijeron que si teníamos otros A este lugar le llaman el pabellón de las palomas Y bueno, creo que no tengo por qué explicar Las palomas son penosas No quieren comer Es que aquí se las comen Por eso no bajan De verdad que es increíble ir caminando por las calles de Xinjiang Pensar que sigues en China Porque es tan inusual Por ejemplo, aquí venden Shao Tao Y tienen los panes Pero aquí tienen como que de varios tipos Fíjense Este podría ser ¿Cómo les llaman a los de Nueva York? No me acuerdo A ver si alguien lo puede poner en los comentarios Los bagels Pero que los venden con jamón y tal La versión inglesa Los bagels Ahorita les muestro una imagen Oh, esperen si quieren La buscamos por acá Porque yo les debo decir Que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos Inclusive también para mí El tema de los bagels fue algo nuevo Y la gente me decía ¿Nunca has probado un bagel? No puedo creerlo Y yo, pues no Es que no es común Venga, les muestro Cómo se ven los famosos bagels Que son muy famosos aquí Aquí está Miren Estos son los bagels Y hay unos que vienen así como rellenitos Ustedes les pueden poner huevos Salmón Pavo O queso Así, esa es la manera más común Con queso Pero miren, si ven Así como con huevito Con salmón Con bacon Estos son los famosos bagels En Colombia no son famosos Y no sé si en México O en otros países Son literalmente así Casi como una hamburguesita Se puede también decir Pero no Porque el pan es distinto En fin Continuemos Integral probablemente para la gente saludable Las tienen aquí al aire libre Y miren Aparecer el medio de transporte principal Sigue siendo el Dian Dong Che ¿T Morales ¿Has visto que hay que entrenar? ¿Vale a 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 entrenar? No, no, no. Este es mi esposo. Este es el nuestro país de la ciudad. ¿Vale a comer? Yo le voy a entrenar un poquito. ¿Pero qué cantidad de niños hay? ¿Vale a entrenar? 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 Claro, o sea, también hay que ver que son demasiadas personas, demasiados niños y pues obvio no se les podía dar a cada uno uno. En este caso ya son más inclusivos que los otros. ¿Vale a entrenar? 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Bruh! ¡Bruh! Se fue todo. ¿Vale a entrenar? ¿Cielos? ¡Qué macizo! ¡Guácala! Dice, me vino a aventar el escuincla aquí y me dijo, ese no está nada bueno. ¿Por qué me diste eso? ¡Ah! ¡Atrevidas! No, mentiras, atrevidas no. Los niños son sinceros. Cuando les gusta algo lo dicen sin filtro, cuando no les gusta algo y no pasa nada. Está bien. ¿A otros sí les gustó? Sí, ¿no? ¿No te gustó? 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 A ti tampoco. Todos dicen que no les gusta, que hasta ahorita nada de lo que les hemos dado está bueno. ¿Qué hacemos? ¿Les vamos a probar otro? ¡Oblea! ¡Oblea! Yo te voy a decir un poco. Este es el español español. Se llama Oblea. ¿Oblea? ¡Oblea! 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 ¿Quién es este tema? ¡Oblea! ¡And longitud! ¡Así, aLYA! ¡Oblea! ¡No te gustó más! Me lo Master! ¿-And muchos gracias por disser? ¿Cuál es la persona? En marcha, espectá Generación. ¡- ¡Nos tenemos ella permanently. También hay que hierar. ¡Por ejemplo, aquí te si速aste. ¡Por motivate, por ejemplo! Creo que no nos vamos. Vamos a darles a probar el Lucas muecas a ver si hacen muecas wow! es que son muchos Es difícil. No podemos ni grabar las reacciones Vienen a todos. Ya es muy popular ¡Una igual! ¿No gostaas? ¿No? es lo que queríamos compartir con los niños ¿Vas a comer? ¡Muy bien! ¿Vas a comer? ¡A başka! ¡Oh! ¡A esta! ¡No hay no es eso! ¿Es mi beden? ¡No! 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 ¡Ayúdo! ¡No! 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 Chau, mi bebé, esto también hay... Miren nada más que ojos tan bonitos tiene. Ella también es de China. Ellos me dieron pues su dulce local. Lo vamos a probar. Está bueno solo que me lo pasé mal. Me dieron también este de acá que es un dulce. O no sé qué sea. Aquí tiene como limones. Este es un dulce de limón. Vamos a ver qué tal sabe. Empaquetado entre otro paquete. Vamos a ver qué le parece. Ahí te va. Vaya éxito que fueron los dulces. No pudimos pasar de la cuarta parada. Este teníamos planeado hacer un video mucho más largo. Pero se acabaron nuestros dulces. Pero eso sí, nos dieron de todo. Espero que les haya gustado este video porque ha sido mi favorito hasta la fecha. Xinjiang es un lugar espectacular. Así que no se pierdan toda la serie que hicimos en esta zona. Y nos vemos en el próximo video. La verdad es que está súper interesante. Miren, vamos a buscar el nombre Xinjiang en el mapa. Deme un momentito. Porque yo no me voy a quedar con la duda de saber en dónde está. Oh, miren, por ejemplo, en esta imagen. Aquí está. Oh, está al lado de China. Ah, con razón. Pero también está por aquí cerquita Rusia. Tiene un portes también por aquí con Rusia y con Mongolia. Y por eso era que decía que también estaba cerca Pakistán. O sea, que relativamente cerca. No tan cerca, pero por aquí está Pakistán. Y bueno, Tajikistán y todos los tan. Interesante. Ok, entiendo. Miren, sí, bien, tiene un gran borde con Pakistán. Bueno, con India, con Nepal. Ah, no, mentiras. Este es un naranja. Pero aquí nada más. Con India y con Wilfred. Relativamente cerca de Pakistán. Uzbekistán. En algún momento vi un video de Luisito. Comunican Uzbeci. Uzbezquistán. Mis queridos, esto estuvo muy chévere. Me encantó. Qué bonito video y qué interesante es uno ver las reacciones de personas que están de verdad acostumbradas a comer algo tan diferente. Que claro, uno podría decir, bueno, los dulces son los dulces aquí en China, como diría uno. Pero no. Cada país obviamente tiene sus dulces característicos. Y pues qué interesante y qué bonito ver que la gente está abierta a probar otras cosas. Como los niños de yo, 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 y que son simplemente sin filtro y dicen las cosas como son. Me encanta. Pienso que así deberíamos ser todos los adultos. No deberíamos de permitir que se nos pierda esa esencia. De decir, ay, no, es que es así. O que no. Como que con ese miedo de hablar y decir nuestro pensamiento real. También lo del tema de los huevos de avestruz. Así súper grandotodes. O sea, son datitos que uno dice como lo de las tumbas también. Así que me encanta poder conocer más del contraste cultural y sobre todo la reacción que la gente, tanto los adultos como los niños, tuvieron ante los dulces mexicanos. Me encantó. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué piensan? Creo que en este caso debieron haberles dado algo todavía más picante. ¿Cuál sería el dulce más picante mexicano que ustedes digan? No, es que si una persona logra superar este dulce, ya supera todas las pruebas de lo que significa y representa ser un mexicano que le entre duro al picante. ¿Cuál sería ese dulce? Para yo saberlo también, conocerlo y la próxima vez que vaya a México o si lo encuentro aquí en Estados Unidos, también probarle que sea tipo reto, tipo muero. Mis queridos, espero que ustedes hayan disfrutado de este video. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López con mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, mijos, nos fuimos.